En el Distrito Municipal de Agua de Rainbow y en el Distrito de Agua de Fallbrook, estamos trabajando juntos para servir a nuestras comunidades. ¿Ha notado el aumento del costo del agua? Nuestras agencias actualmente compran nuestra agua de la Autoridad del Agua del Condado de San Diego, SDCWA, por sus siglas en inglés. Los contribuyentes de Fallbrook y Rainbow están pagando por tuberías e instalaciones en el sur de las que no nos beneficiamos. La ley que creó SDCWA nos da el derecho de desvincularnos, por lo que Fallbrook y Rainbow tienen conexiones que pueden ser surtidas por un proveedor diferente, el Distrito Municipal de Agua de Eastern. El costo por la misma cantidad del agua de Eastern sería más baja que la de SDCWA. Ahorraremos dinero en costos por suministros de agua, lo que brindará la oportunidad a Fallbrook y Rainbow de parar los aumentos en las tarifas. El suministro de agua de Eastern será tan confiable como los de SDCWA. Así que comenzamos el proceso para separarnos de SDCWA y comenzamos a comprar nuestra agua de Eastern. Este proceso se llama desprendimiento y si se aprueba será sujeto al voto de los residentes de Fallbrook y Rainbow. El desprendimiento proporcionaría agua confiable a menor costo. Gracias por ver el video.